Oigan, por estos lados son las 9.40 de la mañana, ya es bien tarde y como pueden ver en mi cara toda hinchada, pues me voy levantando Pues me voy a poner a hacer el desayuno porque ya es tarde, pues me voy a poner a hacer el desayuno y ustedes me van a acompañar Miren, por este lado tengo una carnita que es la que voy a estar preparando Es pecho de res, ya se los había mostrado antes Entonces es lo que voy a hacer ahorita No les había enseñado, pero me compré una freidora de aire y pues la voy a estar usando Ya la estrené, no es nueva, la compré nueva, pero pues ya, ya la he usado varias veces y por una u otra razón se me había pasado mostrársela Ahora sí se las voy a enseñar para que ustedes vean qué tal, ahí por si ustedes quieren una Miren, es esta, yo la estuve comprando en color negro porque pues siento que así no se le ve tanto la mugre Aunque, déjenme les digo que a cada rato le paso el trapito, pero siempre se ve como manchadita Bueno, miren, la voy a abrir y por dentro vean lo que trae Me gustó porque trae muchos aditamentos plebes para que puedas hacer varias cosas Este como para que hagas ahí unos muffins o no sé Trae también estos capacillos Yo pensaba que era para ponerlos aquí Pero no creo, yo creo que cada uno sirve para hacer cosas independientes Trae este ganchito que yo quiero suponer que es para sacar la parrillita de abajo Trae esta que es para poner aceite Y trae estas dos Ay, déjenme las saco aquí Que son así como para agarrar este, el molde cuando esté caliente Porque esto calienta horrores Bueno Trae este como una bandejita, un sartencito, una ollita, no sé cómo le digan ustedes Y se me hace así como que bien práctica Y también trae estas pinzitas que ya las he usado bastante Trae este tapetito como para ponerlo caliente encima del tapetito Y por último este otro molde que es así como para hacer un panecito o algo así se me afigura Bueno Ya quité todo Todo, todo esto no lo voy a estar utilizando ahorita Lo dejé aquí todo desordenado pero era para mostrárselos Lo que me gustó de esta freidora Comas es que es grande Es de 8 litros Porque hay de 3 litros creo 3, 5 litros y así Y yo quería una donde si de verdad le cupiera Pues un pollo entero Imagínense que yo quiera hacer un pollo y aquí no le va a caber Entonces agarré esta de 8 litros Que la verdad no está así que ustedes digan Ay que grandota Pero tampoco está chiquita y aquí ya le cabe Ya le cabe bastante pues Y aparte de todo está súper fácil de usar Lo único que haces es cerrar bien aquí la puertita No está tan difícil eh Lo que pasa es que miren No la presioné bien y aquí ya lo prendes Y pues seleccionas lo que tú quieras Nada más seleccionas y la freidora solo empieza a dar Vean ya dio Se supone que la tienes que prender antes de que pongas tú lo que vayas a poner aquí Lo que vayas a cocinar Para que se precaliente Pero pues yo no lo voy a hacer Para apagar únicamente pues abres y listo Y ahora sí a preparar el desayuno Se ha dicho porque ya hace hambre Lo primero que voy a hacer es cortar la carne pues en pedacitos más pequeñitos Para que quepan bien en la freidora Y después la voy a pasar a enjuagar Yo no sé si ustedes hacen esto Pero yo sí tengo la costumbre de enjuagar la carne Para que suelte la sangrita Y las impurezas que pueda traer Miren aquí quedó la carnita Únicamente le puse sal con ajo Pimienta Y también un poquito de sal Porque pues son cortes gruesos Bueno ahora sí ya la voy a meter Denme chancita porque esto pesa Oigan y de la perra hambre que traía Ya no les grabé el resultado del desayuno Pero yo quería que vieran cómo quedaba la carne en la freidora Pero plebes primero los dientes que los parientes Y me fui a desayunar Y ya cuando tenía el huesito pelón Me acordé de que no les grabé Y dije ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo regresar Y pues ni modo No les grabé pero la neta quedó miren Al cien Ahorita pues ya es de tarde chamacas Desayuné y ahora sí que como las vacas Fui y me eché Desayuné y me eché De hecho miren Mi casa quedó hecha un despapá Y ahorita la voy a limpiar Porque nos vamos a ir al cine Nos vamos a ir al cine todos en familia Y pues ahorita ya hice la comida De comida hice unas albóndigas en chipotladas Y yo no voy a comer porque no tengo hambre Pero les voy a mostrar Únicamente hay cuatro platos servidos Porque pues nada más es el del marido Nesli, Ramsés, Elías O como sea Porque es la misma cantidad de bolitas para todos Eh, miren Así están Yo las albóndigas en chipotladas Las hago casi Casi con Sin nada de De caldito De juguito Y es juguito espeso Pero la neta Quedan súper ricas Hice esto porque la neta Es algo sencillito Y rápido de hacer Más que nada Porque ya me queda poco tiempo Oigan pues En lo que mis hijos comían Yo me puse a limpiar la casa No me quise esperar A que ellos terminaran Porque como les dije Ya trae el tiempo bien medido Además que así somos Las amas de casa Les queremos ganar Tiempo al tiempo Entonces yo me puse a recoger A limpiar la mesa Como a cojines Y todo eso Pero si les dije a mis hijos Cuando ustedes terminen Me van a ayudar Así que se me apuran a comer Porque nos tenemos que ir Eh, me puse a limpiar la estufa Ya saben que ese es un hábito Que tenemos que tomar todas Comadre Si limpiamos la estufa a diario No se le va a acumular Cochambre Ni nada de eso Y eso pues también a la larga Nos va a ayudar Pues a que las cosas Nos duren más tiempo Que nuestra estufa Nos dure más tiempo Después me pasé A limpiar esta parte Este, de la cocina integral La cajonera de abajo Le decimos nosotros Porque ya tenía Un desastre Comadres Yo por lo general Siempre tengo desastre No les voy a echar mentiras Pero tengo el desastre Acomodado a mi manera Pues yo sé Donde está cada cosa Eh, y, y Pues a estas alturas Yo ya no sabía Ni dónde estaba qué Porque como ustedes saben Pues había más gente Viviendo en la casa Y esto hacía Que cada uno Acomodara las cosas Pues donde quisiera Entonces me tenía A mí como que bien alterado Mi, mi estilo de vida Digamos Porque como les digo O sea, yo podría tener Un desastre Pero sé dónde tengo Cada cosa Eh, ya después Me pasé a acomodar También esta parte Que es debajo de la tarja Que por supuesto Aquí también tenía Un tremendo desastre Pero tremendo Con T mayúscula Y que tiene Plebes Eh, los desastres Se hacen Y son comunes De una casa habitada La verdad Este, quien tenga Su casa como espejo Ahora sí que levante La mano Para decirle Que no es cierto Mienten Plebes Una casa habitada Siempre se va a ensuciar No pasa nada La volvemos a limpiar Bueno Yo en esta parte De abajo de la tarja Acomodo lo que son Los detergentes Desengrasantes Que el pinol El cloro Y cositas Así que necesito También meto Una olla Enorme Que tengo Que no me cabe En otra parte Más que aquí Por el tamaño De la olla Pues Fue lo que me puse A hacer Acomodar todo Como les dije Hace ratito Yo tengo un desastre Pero sé En qué parte Tengo el desastre O sea Si yo ocupo El desengrasante Sé que abro La portita De aquí Y de aquí Lo voy a sacar Que es lo que me gusta Pues yo tengo Ordenado A mi manera Como Ordenado Desordenado Pues Este Pues miren Para este punto Mis hijos Ya habían terminado De desayunar Así que les dije Daniela Te me vas A recoger El baño Lo quiero Como espejo Así que Te me vas Y limpias El baño Ale Elías Lo mandé A limpiar Su recámara Y al Ramses Le dije Tú te me Tú te me quedas Aquí Ayúdame En la cocina Y se puso El acomodar Los trastes Y también Se puso Ayudarme Pues a limpiar Lo que me iba Haciendo Falta Comadres Este Solamente Que el Ramses Es el más Vergonzoso De todos Y nomás Andaba Volteado No quería Voltear Porque no Fuera Salir En la cámara Ya después Yo me puse A lavar El traster Y o que le Tocaba Al Ramses Chamacas Porque Pues Ramses Tarda un montón Lavando trastes No sé Por qué Y le dije A ver Te lo voy a hacer Yo Para enseñarte Cómo se hace Rápido Y fácil Ya cuando Terminé de lavar El traster Y yo Ese es otro hábito Que yo tomé Y que antes No tenía Les voy a ser Sincera Es limpiar La tarja Y todo a su Alrededor Porque si Ustedes lavan Trastes Y no hacen Esto Ha de cuenta Que no hicieron Nada Ya casi Para finalizar Me pasé A barrer Y a trapear Comas Porque ustedes Saben Que pues una Casa barridita Trapeadita Y todo Pues ya Ya le da Otro gatazo Aunque uno Limpie Por donde Pasa La suegra Oigan Todo el día He tenido Dentro La chuchú Y tenía Cerrada Esta puerta En cuanto La brisa Salió Corriendo Ya se quiere Ir de vaga Vean Nada más Que como Estoy yo Aquí La piensa Mira Vete Pues Vete Te doy Permiso Vete Vete Pues Es que ya Batalla Mucho Para salirse Por ahí Plebes Y casi No la Dejo Salir Pero se Me está Tiriciando Que mama Yo Que mama Yo Que mama Pero nada Más se la he llevado Dentro de la casa A gusto La señorita A gusto Sin trabajar Sin hacer Nada Nada más Comiendo Dormiendo Y haciendo El baño Para eso Se sale Comas Porque no Hacia Adentro Atrás Y se hace Pero También Ya está Batallando O sea No quiere Hacer atrás Entonces Se sale Y ya Me hace Ahí en esos Hoyitos Que están Ahí de tierra Ahí va Y hace Verá que sí Verá que sí Miren En cuanto Cierre Yo creo Que se va A ir Vamos a ver Si se va A la condena La vamos A espiar Miren Miren Uy Que sucio Está el espejo Vomitar Lo sucio Miren 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 Hija De la mañana Miren Miren Ahí va Ahí va Y ahí Mi Cerro Miren 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 ¿Dónde vas Vaga? ¿Qué les dije? Ay no Lo alcanzaron Una bebé Ahí va Te caché Ven para acá Ven para acá Y por cierto Vean Ya quedó Limpiecita Mi casa Mesa limpia Pues la cocina Está limpia Esos trastes Los acabo de lavar Se están estilando Como vieron Pues me puse a acomodar Aquí comas Porque tengo un desastre Yo me entiendo Como lo tengo Ay la mosca Mire Yo me entiendo Como lo tengo Este Aquí por ejemplo Tengo lo que son Los cafés Los chocomil La sal Aceites Eso siempre lo voy a mantener Aquí abajo Porque es lo que Uno agarra de diario Que el chocomil En las mañanas El aceite Pues siempre se ocupa Cafecito En las mañanas Arroz También que uso De casi De diario En esta casa Comemos arroz Y ahí En esos trastes Tengo arroz Y abajo Lentejitas Y azúcar Eso es lo que Tengo aquí A la mano Nada más Que lo tenía Todo hecho Bola Y así Lo acomode Abajo Más que nada Tengo trastes Los trastes De barro De vidrio Y la tostadora Pero así Voy a estar dejando Quiero comprar Como unos compartimentos Este Una No sé Cómo se llaman Unas cajoneras Para ahí Tener todo Más ordenado Mientras Pues así Lo tengo Y ahora sí Ya me voy Para arriba Porque quiero Echar aunque sea Una lavadora Antes de irnos Y ahorita Ya son las Tres y media A las cuatro Me quiero empezar La lista Porque yo Tardo un montón Alistándome Como no tienen Una idea Entonces a las cuatro Me empiezo a listar Para irnos A las cinco Y mientras Pues voy a hacer Una lavadora O de pérdiz Voy a limpiar La terraza Porque es un asco Es decir La terraza Se ensucia Horrendo Entonces eso sí Lo quiero hacer ahorita Y para limpiar La terraza Lo primero que hago Siempre Sí o sí Es recoger La ropa tendida Que aquí siempre Va a haber ropa tendida Ya sea las toallas De baño O la ropa que lavé Porque la verdad Yo lavo Casi a diario Una vez que recogí La ropa Pues me paso A limpiar En específico Esta área Donde tengo Mis productos De lavado Este la verdad Ya la tenía Bastante Desordenada Desorganizada Así que me puse Súper leve Es que la verdad Aquí estaba Todo sucio Aquí tenía Todo Todo Esparramado Entonces Me acomodé Encima dejo Los productos Pues que más utilizo O los que utilizo Y aquí abajo Tengo una cortinita Pero ahí pongo Pues los que estoy Utilizando ahorita Y aprovechando Y aprovechando Que ando aquí Les quiero Recomendar Un jabón Plebes Que creo que ya Se los he recomendado Antes en rutinas De lavado Pero pues son Rutinas de lavado Muy muy viejitas Si se van a las Primeras rutinas De lavado Por ahí deben estar Es este De la marca Huitzo Creo que así se pronuncia No sé Este yo lo encargo Por Mercado Libre Porque lo venden En las tiendas 3B Entonces no hay Tiendas 3B Donde yo vivo No recuerdo Cuanto me sale Cada jabón Por aquí Les voy a estar Dejando cuanto sale Pero de verdad Este yo ya lo he probado Y a mi se me hace Muy muy bueno Quita muy bien la mugre Es muy económico Y sobre todo rendidor Pues Muy pronto Les voy a hacer Una rutina de lavado Con este jabón Para que ustedes vean Pues que tal funciona Ahora si Yo creo que ya Me voy a bañar Porque ya es tarde El Ramsés me trae Bien apurada De que ya mamá Ya no más Se nos va a ser tarde Entonces Ay se me cayó Todo aquí Déjame levantar Me voy a bañar Ahí anda Ramsés Me voy a bañar Rápido Rápido Y no sé Si voy a continuar Con el video O ya lo voy a cortar Cinco minutos después Oigan pues Ya me alisté Y no les grabé nada Porque ya veníamos tarde Pero pues ya Ya vamos en camino Entonces ya no les voy a grabar más Hasta aquí me voy a despedir Ustedes Muchísimas gracias Por haber estado Otra vez conmigo Saluden Nos vemos mañana Bye Bye Tchau